Con mucho cariño para mi panita lafraga.com Con mucho cariño Para Giovanna y la doñita Valle Ay Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que fuera yo de mi corazón De una mirada lo que me encantó Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo Y de que no hay manera de que fuera yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!